Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y estamos en PES 2021 Continuamos con este ser una leyenda donde hoy vamos a vestir una nueva casaca y es la de Racing Club Ustedes dirán, Gonza, pero ibas a ir a Boca, ibas a ir a River, si, perfecto Fuera de cámara, intenté por los dos, hice una petición para irme a River, me dijeron que no Hice una petición para irme a Boca, me dijeron que no, lo intenté dos veces con ambos, no, no, no y no Una sola vez intenté con Racing, me dijeron que sí, me abrieron las puertas y acá estamos Eran las tres opciones más viables que tenía, porque son los tres equipos más grandes que están dentro de Libertadores Entonces dije, bueno, me voy a River o me voy a Boca, no pude ninguno, dije, vamos a Racing Que también es un club que me gusta y obviamente ya vestimos una camiseta con mucho, pero mucho más prestigio Así que vamos a estar jugando partiditos hoy, gente, no sé cuántos voy a estar jugando, si tres o cuatro Vamos a ver, depende cómo esté de tiempo y cómo vaya todo Pero, si querés dejar un buen like, se agradece un montón Y vamos a debutar, y me dieron la, a ver, me dieron la once, pero ya hice la petición de la veinte Quiero otra vez la veinte, siento que es mi dorsal y que me va a acompañar siempre Esto es Copa Argentina, me toca de titular, quiero ver cómo forma Racing, a ver, bien, estamos nosotros Bueno, bueno, vamos a ver con esta formación qué es lo que se puede hacer Vamos a ver qué es lo que hace Racing en este debut frente a Barraca Central por Copa Argentina Me toca debutar en Racing, vestir nueva camiseta, veremos cómo nos va, ojalá haya un lindo funcionamiento en el equipo Y me pueda ayudar también para tener buenos números individuales Creo que de Racing ya pegamos el zarpazo a Europa Creo, me queda la puerta abierta de Boca y de River todavía Pero no creo que de Racing pasemos a Boca o a River Me parece que de Racing ya vamos a hacer tipo, tipo una especie de Lautaro Martínez De ahí, tuc, directamente a Europa Veremos para qué equipo nos puede dar para ir Prueba el partido entonces de Copa Argentina, Barraca Central Racing Y vamos a ver gente, a ver qué tal nos queda la casaca Vamos a ver qué onda Entusiasmado con este nuevo comienzo de temporada en Racing Club de Avellaneda Así que sin más palabras, vamos al partido gente Con la 11 en mi espalda Vamos a ver si me dan la 20 A ver, no está mal la 11, pero no, no Además no pegan un 9 la 11 Solamente es LATAN Dámela Arrancamos bastante impreciso muchachos Se viene Barraca, sarquero Uy, córner Ay, no se va Bueno, que despelote, por favor Qué onda Arrancó bien Racing, eh Me encanta porque arrancamos bárbaro Me vuelvo al instituto Ay, 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 ay Sáquenla de ahí Bien, 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 bien Tomá, oh, qué buena No Sepati, no Qué hizo este muchacho Era mi primera asistencia Arrancamos Sumando de entrada en Racing Un lindo pase que metimos Giro ahí Toki Mirá lo que hace este muchacho Yo no lo puedo creer Saca de arco Para Barracas La tuvimos nuevamente Ay, se viene Barracas No me gusta esta Arias Arias, Arias, Arias En 37 minutos prácticamente ya Nos salva el arquero Está lindo el partido Estamos mejor, pero La tuvo recién Barracas Se pudo filtrar la defensa Ay, qué buen pase No sale Arias ¿Por qué no sale Arias? ¿Por qué no sale Arias? ¿Qué hace Arias? No, bueno Eh, ¿arrancamos así? Bueno Mejor arrancar así A ver, no En realidad es mejor arrancar Bien, ¿no? Pero Estoy tratando de verle El lado positivo por algún lado A esto De estar quedando fuera En primera ronda de Copa Argentina Contra Barracas Central En nuestro debut Racing Ay, Racing Ay, Racing Damela de vuelta Tomá Hácelo, por favor Hácelo, por favor No, yo no lo puedo creer ¿A qué club vine, gente? ¿A dónde me trajeron? ¿A dónde vine? ¿A dónde vine, gente? No lo puedo creer No, lo que se come es que no No, es increíble Bueno Seguimos perdiendo De momento estamos quedando Fuera de la Copa Argentina Un gran partido en equipo Estoy haciendo individualmente Yo para mí, eh Estoy jugando bien Eh, pero bueno El equipo por ahí Todavía no estamos encajando Afuera En primera ronda Un fracaso total de Racing La verdad Yo no tengo nada que ver Igual, a ver Yo soy un jugador solo No depende todo Mirá, mirá lo que es la defensa No, no La defensa, por favor La defensa A ver Eh, tengo que picar como nunca Tíramela, tíramela No, pero cómo tardan No, no Mis compañeros Hay que mejorar mucho, eh Están medio en un cumpleaños Racing, eh Medio con las cornetitas en la boca El bonete Mucho bonete Mucha corneta, eh Afuera Afuera, gente Afuera en primera ronda Así es Racing Vamos gente Esto recién comienza Vamos al siguiente partido Dale Dale que se puede Bueno, antes de ir al partido Gente, les quiero mostrar La fase del grupo Que nos tocó Olimpia, Binacional y Caracas Un grupo bastante accesible Deberíamos pasar Pero venimos de poner con barracas Así que puede pasar cualquier cosa Eh Y bueno Estos son todos los grupos Los paso rápido El que quiera verlos de manera detallada Pausa el video Y los puede ver Debuto en el cilindro Gente De Libertadores Ya comenzamos a Libertadores Con todo en esta temporada Estreno de Libertadores Veremos qué podemos hacer Con la academia En esta temporada de Libertadores Es el primer paso Y vamos a ver cuánto aguantamos En este En este club Porque Después de cómo vaya en equipo Puede llegar a ser Que pide una solicitud De transferencia A mitad de torneo A mitad de temporada Ojo Y ahí sí intentar Por River o por Boca Pero Tenemos que hacer Una buena campaña Y si vamos bien con Racing Voy a jugar la temporada entera Con Racing Obviamente Pero hay que ver Cómo va a nivel equipo Cómo le va a Racing Comienzan a Libertadores Frente a Olimpia Primer partido De la fase de grupos Qué lindo jugar en este estadio Mirá lo que es de abajo Tremendo Todo tribuna es Qué locura Bueno Comienza el partido A ver A ver cómo nos va en el cilindro Perfecto Es buena Me sirve Ay Bien 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 Excelente Excelente Lateral Lateral Dale Dale A ver si podemos tapar rápido El bachecito De la eliminación De Copa Argentina Dámela Ay Pensé que se podía haber ido Del córner Un remate Un remate No con mucho sentido Che creo que la 20 No me la dieron Me parece que en el T Me parece que me voy a tener que quedar Con la 11 Me parece que me voy a tener que quedar Con la 11 Le pegó Ay Dame la vuelta Tomá Uy que buena Por favor No lo puedo creer El pase que metí Qué le pasa a mis compañeros Es lo que es ese pase Qué lástima Saque de Arco para Olimpia Estamos muy asistidores Yo leí los comentarios que me dijeron Cuando estaba entre Boca y River Y coincido en lo que me dijeron De que estaba Por mi estilo de juego Estaba para ir a River Porque Soy un 9 Estilo Julián Álvarez En el sentido de que No soy ese típico 9 Tanto de área Como si se suele caracterizar Por ahí más Boca Llego eh Pórala Ay bueno Bien 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 Un córner más Dale Y se centró Sí Buen centro de Cardona Bueno no pude participar en nada Pero gol Gol del Níbal Moreno Gol de Racing Vamos dale Arrancar viejo dale Hay que arrancar Hay que arrancar Hay que arrancar Le ilustran el botín a Cardona Qué buen centro eh Qué pegada Qué centro por favor Con mucha potencia Pareciera como que lo buscó ahí Al pie Y llega Níbal Moreno Y adentro En 30 minutos 1 a 0 arriba Un enorme gesto técnico Y quiero mi gol gente Aunque sea una asistencia Pero quiero Empezar A A sumar En mi cuenta personal En Racing A ver si puedo Quedarme en la área Y pedir un centro Pórala Es buenísima ¿Por qué define así? ¿Por qué? ¿Por qué no le rompe el arco? ¿Qué es eso? Bueno Estamos teniendo A ver Lo bueno de este Racing Es que en un partido de en medio Ya Estamos generando Generamos muchas situaciones De gol El equipo llega Eso es importantísimo Eso es importantísimo Para un 9 Tener situaciones Mientras más situaciones Se puedan tener Mejor Porque si no llegas mucho El margen de error Es muy pequeño No podés fallar Cada vez que tengas Una oportunidad de gol Así que Eso es una buena noticia Qué buena Tomá Hácelo No, pero ¿por qué le pegan así? Para mí que no me quieren Dar una asistencia Para mí que no me quieren Dar una asistencia Porque Es increíble ¿Cómo le pega? Además cero estético ¿Cómo le pega este muchacho? Seguimos uno a cero Ganando Pero Sin poder sumar algo Para mi cuenta personal Dale Pégale Muy débil Podía haber encarado Un poquito más Quizás Quizás podía haber encarado Un poquito más Qué pena Se va el partido Vamos a ganar Pero me queda el sabor amargo Porque Quiero mi golcito Quiero mi golcito Pero bueno Vamos al siguiente partido Ahora se viene otro partido De Libertadores Yo creo que me den la 20 Gente Creo que perdí la fuerza Como Sansón Cuando le cortaron el pelo O sea Me sacás la 20 Y pierdo Peso ofensivo Gente Necesito Necesito la 20 Pero no me la van a dar Porque la tiene Cardona Me parece Frente al Binacional Gente Me convocaron Para la selección Argentina Me convocaron Para la selección Así que Vamos a vestir La casaca De la selección Argentina La escaloneta Vamos a ser parte De la escaloneta Pero antes Tenemos este partido Y otro más De Libertadores Y después hay Dos partidos Con México No sé por qué Dos partidos Con México Si hay de vuelta De ser con México Voy a jugar Los dos En la selección Argentina Voy a jugar Los dos Obviamente Voy a jugar Todo lo que pueda jugar Para tratar De aprovechar minutos Si es que me ponen Pero bueno Antes tenemos Binacional Después tenemos Caracas Que voy a tratar De jugar Los dos partidos En este gameplay O sea Este y el que viene En este gameplay Así que vamos Directamente al partido Linda casaca La que tenemos Y creo que me va a quedar La once gente Y creo que me va a quedar La once Ah es mi debut En Libertadores Es la que me acabo De dar cuenta Porque obviamente Bueno Constituto no la jugué Así que Estamos debutando En Libertadores Gente Uff Se viene Binacional Me cansaré más Acá por la altura Ojo Se viene Binacional Sigue tocando la pelota Buena marca Buena marca Eh Dame la calma Eso Eh Siga tocando Siga tocando Dale Dale fluidez Eso Que buena Por favor Que buena Por favor Le pega desde ahí Le quedó servido Ay Como se levanta Tan rápido El arquero Estoy salado Estoy salado Gente Ya se va a dar Ya se va a abrir el arco Ya nos vamos a quitar La mufa Que buena jugada Viejo Que buena jugada En dos ocasiones Tapa muy bien El arquero Y esto es corner A ver Cardona Que centro levantas Esto que es corto Que hacen Que hacen muchachos Estamos jugando al fútbol Libertadores Papu Muy buena Le pegó Y otro corner Ay 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 Que cerca estamos del gol Pero no se quiere dar Que cerca estamos del gol Pero no se quiere dar Otra linda jugada Que armamos Está jugando bien Racing Vamos de menor a mayor Eso me gusta Pero el arquero Está siendo la gran figura En este momento Anda Tíramela Dámela Que buena No lo puedo creer Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Que pedazo de jugada Esta vez la hicimos perfecto Voy a definir el primer palo Estaba ahí libre Pegan el palo No, 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 no Qué sal, por favor, gente Qué sal, por favor Pero este es el camino En algún momento Se tiene que abrir el arco Este es el camino Estamos bien Estamos bien De a poquito Asaltando más el equipo Y empezando a jugar mejor Empezando a encontrar fluidez Que es lo más importante Qué lástima, eh Qué lástima ese palo Qué lástima ese palo, gente Es una pena la verdad, eh Ese palo Pero bueno Lateral para el Sport Para el Para el Binacional ¿Qué hacen? Ahí está Eh Qué lástima Qué lástima No, la pelota que perdemos ahí No Mirá el tiro libre que tiene Binacional Por una falta ahí Una mancha Tiene un gran tiro libre Y medio gol En este juego Estos tiros libres Sí, sí Era obvio Gol de Binacional Vamos a estar por terminando el partido Ay, ay, ay Qué mufados que estamos, eh Manos a manos Palos Pelotas que no quieren entrar Gana Binacional 1 a 0 Gol de tiro libre Una figurita repetida en el PES El gol de tiro libre Y 76 minutos Poco tiempo para tratar de empatar esto Abrí, abrí, abrí Tocá ya, tocá ya Voy a hacer lo que quieras Nada Dale Pero No, pero no puede ser No puede ser No puede ser En algo tengo que estar fallando con la definición No puede ser, viejo Por qué Por qué erro tanto Al arco Y el otro Hace un hack trick No lo puedo entender Es que no lo puedo comprender Gente, el otro Hace un hack trick Y ahora todo lo que tengo Mano a mano Lo erro Y defino igual Que cuando dice hack trick No lo comprendo Pero bueno Se va el partido No sé si nos quedará una más Mirá vos Si va bueno ese remate Final del partido Derrota 1-0 Vamos al siguiente Se viene Caracas Último partido de este gameplay En el cilindro de Avellaneda Frente a Caracas Vamos a ver si se nos puede abrir el arco O al menos una asistencia Gente Definitivamente me quedó La 11 No pedidos al 20 Y no me la dieron Así que Bueno Nos debemos quedar con la casaca Número 11 En En Racing Club de Avellaneda Y vamos a ver si en este partido Podemos Marcar un golcito Gente Vamos a ver si se nos puede abrir el arco Por favor De una vez por todas Es buena esta Ponela Me quedó No me quedó Dámela Dámela Pero Me quedó Giré Golazo Qué buen giro Ahí está El primero en la academia Buscado y buscado y buscado Lo que buscás lo encontrás viejo Impresionante La forma en que terminó empujando Y mi primer gol en Racing de zurda Y mi primer gol en Racing de zurda Qué lindo gol Medio Todo totalmente accidentado Un desastre la jugada Un desastre total Ese giro hermoso Hermoso Y definición de zurda Tuk Ahora ve lo que no entiendo O sea Esta definición fue mucho más difícil Que todas las otras que me perdí Y encima de zurda Y va adentro Y las otras Fuera o no fuera Bueno Adentro gente Primer gol Festéjelo 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 papá 1 a 0 arriba Y quiero doblete Quiero otro más Dale que se puede Está bastante regalado Caracas abajo Esperemos que siga así todo el partido Se va el partido 85 minutos Estamos ganando La verdad que en el segundo tiempo No hubo nada Incluso tuvo mucho más La pelota Caracas Ni la agarramos nosotros Pura posesión de Caracas Como están viendo ahora Y no mucho más No hubo más situaciones de gol La verdad Arriba Bien Excelente Pero absolutamente Todo para Caracas Gente La posesión Se va el partido Tira la larga Nomás que se termina Era antes Igual el pelotazo Final de partido Primer gol en Racing Victoria en Copa Libertadores Que es muy importante Porque venimos de perder 6 de 9 tenemos Y nos acomodamos En la fase de grupos Gente Un buen like Si quieren dejar Todos los que Bueno Los que les gusta la serie y demás Gracias a todos por el aguante En el siguiente video Nos vamos a ver con Con más Vamos a ver como está la tabla de posiciones Bien Tenemos 6 Al igual que Binacional que tiene 6 Olimpia 4 Y Caracas 4 Está todo muy parejo todavía Y van a quedar 3 fechas más Por jugar 19 goles en total Si Y 8 asistencias En 64 partidos 4 partidos jugados Con Gran Racing Un gol Si De momento Así que Esos son los números Y recuerden Bueno Se nos viene la selección argentina Se nos viene La selección argentina Gente Nos va a tocar Debutar en Argentina Así que también A disfrutar De De la selección Gracias a todos por el aguante Y por el apoyo Y en el siguiente video Con play Nos vemos con mucho Pero mucho más Adiós ¡Gracias! Gracias! Gracias!